Es decir, y lo otro que más me irrita, más me irrita y dice, no, bueno, no, a la política no hay que tocar, ¿por qué ese gasto no es significativo? Por favor, Saldívar. Políticos, hijos de puta, ¿por qué no se van a la concha puta de su madre? ¡Hijos de puta! ¡Chorros! A ver, gasto del funcionamiento del Estado, hasta el año 2007 era 5,4% del PBI, hoy es 7,4%, no es significativo las pelotas, hijos de puta, y la concha de su madre, ahí tenían para bajar dos puntos sin tocarle la guita a nadie, ¿sí? Ah, no, pero no es significativo, la concha de tu madre, ¿sabés qué? Bienes personales es 0,3% del PBI, ¿sabés qué? Digamos, las retenciones es medio del PBI, ¿sabés qué? La baja de aportes patronales es 0,4% del PBI, ¿sí? El 30% del dólar, 0,3%, no son significativos eso, ¿no, hijo de puta? Entonces, son una manga de chorros, es más, vuelvo a repetir, el informe del BID, Ineficiencia técnica, peor región del mundo, América Latina, 4,4% del PBI, Argentina, 7,2%. Filtraciones. Claro, y dentro de eso, el BID, que es un organismo multilateral bancado por los gobiernos, ¿sí? Inventa un término que se llama filtraciones, o sea, choreo. Y de choreo tenemos 5 puntos del PBI, tenemos más choreo que Ineficiencia Técnica del Gasto Público. ¡Son unos hijos de puta! ¡Chorros! Claro, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos de los proyectos que votaron estas mierdas que están en la Cámara de Diputados. Dios, porque esto es lo que el señor Iglesia justifica. Vamos a ver. Yo tengo uno, ¿eh? A ver. No, no, pero hay varios, hay varios. Hay uno que tenés cuatro proyectos. Por ejemplo, la señora senadora Gladys González, presenté un proyecto en la Cámara de Diputados y la de Senadores para declarar a Avellaneda Capital Nacional del Fútbol. ¿Por qué no te vas a la concha, tu madre? ¿Para eso te pagamos? ¡Inútil! Señora Vanessa Siley, insistimos con el proyecto de ley H.P. Recalde para una ley de contrato de trabajo con lenguaje inclusivo y no sexista. ¡Listo! ¡Inimputable! 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 Inclusive debería ser. Lenguaje de inclusive. La señora Gabriela Esteves. La Cámara de Diputados le dio media sancionar a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del patrimonio cultural argentino. ¡Hija de puta! ¡La concha tu madre! ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! ¡Para eso le pagamos, soretes! ¡La gente se está cagando de hambre! ¡Hijos de puta! ¡Eso sí! ¡Para levantar la mano y levantar la dieta están todos de acuerdo! ¡Pedazos de mierda! ¡Vamos con más! ¡Gualdo de Pedro! ¡Gualdo de Pedro! ¡Orgullo! En la Cámara de Diputados declaramos por unanimidad a Mercedes como Capital Nacional del Sarapel Quintero. ¡¿Por qué no te vas a la concha de tu madre?! ¡Sorete! ¡Es decir, la gente se está cagando de hambre por ustedes! ¡Pagamos 101 impuestos! ¡Tenemos 69.000 regulaciones! ¡Nos cagamos de hambre! ¡Porque para el que está en blanco la presión fiscal es 70%! ¡Y ustedes hacen esto, hijos de puta! ¿Por qué no se van a la concha de su madre, ¿entendés iglesias? ¿Vos crees que esto no es lo que quería el Verdi? ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Parásito! ¡O la mierda esa de Amadeo que tiene toda la familia en el Estado! Pero no, no me voy a quedar con esto. ¿Sabés qué? Hoy me mandaron un WhatsApp, ¿sí? De todos los familiares que tiene la mierda esa de Gerardo Morales. Que le pareció que las retenciones, ¿sí? Del 10% era poca, que había que llevarla al 20%. Vamos a contar la cantidad de personas que trabaja... Con Gerardo Morales. Mientras lo buscás, ¿te paso un proyecto más? Dale, dale, me encanta. La ley 27461, ya es ley, así que es otra cosa. Institúcese al fútbol como deporte popular. 150 años después que se instableó en Argentina. Pero bueno, ahí lo tenés. Te cuento la familia del gobernador Morales, ese que pide más impuestos, parásito de mierda, que toda su vida laburó en el Estado. Claro, por eso le parece bien subir los impuestos, hijo de puta. Porque, claro, con el culo ajeno somos todos putos, la concha de tu madre. Mirá, vamos con los hijos de Gerardo Morales. Gerardo Morales, secretario legal y técnico de la gobernación. Facundo Morales, coordinador general del Festival Cine de Alturas. Los hermanos, Héctor Freddy Morales, secretario general de la gobernación. Walter Rolando Morales, presidente del Instituto de Vivienda de Jujuy. María del Carmen Morales de Cuellar, designada en el Congreso de la Nación. Cuñado, cuñadas. Osvaldo Cuellar, diputado provincial. Marcelo Cuellar, designado en tribunales en la provincia. Ex esposa. María Inés Fernández, con cargo en el Congreso de la Nación. Ex cuñado. Marcelo Fernández, presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy. Primo Sitios. Patricia Morales, prima, coordinadora del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación. Néstor Navarro, primo, coordinador general del Ministerio de Seguridad. Armando Navarro, primo, contrato de la legislatura provincial. Luis Morales, planta permanente de la legislatura provincial. Jorge Sebastián Morales, primo, secretario de Freddy Morales, hermano en la Secretaría General de la Gobernación. Nicolás Morales, primo, designado en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Salvador de Jujuy. Ana Martinich, prima, designada en el ANSES Jujuy. Sub, sobrino, vamos por los sobrinos. Lucía Fabiana Morales, hija de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designada en tribunales. Ricardo Rubén Santoro, yerno de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designado en agua potable de la provincia. Gonzalo Agustín Morales, hijo de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designado en bloque de la UCR en diputados provinciales. Florencia Aguilar, nuera de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designada en tribunales de la provincia. Ex esposa y ex cuñado de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, Patricia Reina, designada en el Congreso de la Nación. Aldo Carlos Alejandro Reina, con contrato de locación de servicio en el Congreso de la Nación. Cuñado de Walter Morales, otro hermano de Gerardo Morales, Ernesto Nucci, designado en el Congreso de la Nación. ¿Por qué no te vas a la concha a tu madre? ¡Chorro, hijo de puta! Para eso pagamos impuestos. Yo les voy a decir algo. A ver, Argentina produce alimentos, ¿sí? Para 400 millones de seres humanos. Somos el campo más productivo de todo el planeta Tierra. Acá tienen un héroe que produce alimentos. Un pelotudo, ¿sí? Porque se la pasa laburando para los parásitos estos de mierda. Pero, mirá, vos ponés que tomás la presión impositiva promedio. 50%. 50%. Si el campo argentino produce alimentos para 400 millones de individuos, si le cobra impuestos por el 50%, sería el alimento para 200 millones de individuos. O sea, que en Argentina la comida podría ser gratis para todos, entregada por el Estado, y así y todo alimentaría a 5 argentinas. Y hay gente que se muere de hambre, ¿sabés por qué? Iglesias, Amadeo, Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, digamos, Victoria Donda, el pelotudo este de Leonardo Grosso, digamos, toda esa mierda, ¿saben qué? ¡Se cagan de hambre por ustedes, hijos de puta! ¡Vamos al corte!